Muy contentos estamos porque es una decisión del gobierno, una decisión política, una decisión de nuestro intendente de que todos los meses tengamos actividades tanto culturales como deportivas en nuestra ciudad por ahí se nos superponen algunas cositas por el tema de la fecha o de la agenda que podamos llegar a tener ahora vamos a tenerlo más pronto, es este sábado 23 el encuentro de danzas folclóricas que lo teníamos programado para el 15 de enero en enero exactamente y que bueno en esa misma fecha se había suspendido por el tema pandemia que iba a ser en el paseo de la vida y ya habíamos puesto fecha de 23 de abril así que bueno ya se nos vino la fecha, tenemos ya confirmados 22 ballet de distintos lugares de nuestra zona vienen también gente de Morteros, de Brinkman, tenemos la gente de Selva, San Cristóbal, de aquí de Los Encantos, de Pinto bueno de toda nuestra región que se van a estar haciendo presente esto está organizado por el gobierno de la ciudad y más de todo por el liceo municipal con nuestros profes de folclore que son Marcela Guerra y Emanuel Minar quienes están ellos con las invitaciones y un poco en la organización de lo que va a ser este primer encuentro de danzas para nosotros se habían hecho ya en series algunos eventos, me comentaban hace mucho tiempo hacía rato que no teníamos este tipo de eventos y que la verdad que convoca a mucha gente también vamos a meter un poco en el medio como para hacer un corte para que no sea todo baile porque al haber tantos ballets se va a hacer largo vamos a arrancar a las 18 horas con el sorteo a las 19 horas vamos a arrancar ya con el acto de presentación de los distintos ballets y más o menos a las 20 ya arrancaríamos con el primer ballet para hacer lo que es la parte de danzas después más o menos 10 y media de la noche vamos a hacer un corte donde ahí va a estar tocando La Encrucijada Los Hermanos Pérez con su conjunto de folclore va a haber sorteos también para todos los presentes y luego va a venir la segunda parte de lo que son los distintos ballets y vamos a hacer un cierre a puro baile con Juanjo Piedrabuena que ya lo teníamos contratado para los carnavales que lamentablemente no lo pudimos hacer y él ya no tenía más fechas así que bueno, en ese momento ya lo habíamos comprometido para el 23 así que bueno, va a ser una noche muy linda, muy necesaria porque hacía mucho que nosotros desde el gobierno no podíamos realizar este tipo de eventos así que bueno, la cita está para este próximo sábado va a ser en el Club Central Argentino Olímpico también agradecerle al Club Central la predisposición porque tiene una agenda muy muy apretada porque el viernes está celebera después a la mañana tienen básquet así que hay que tapar la cancha, destapar la cancha el domingo también creo que tienen básquet así que bueno, la verdad que un trabajo en conjunto que vamos a hacer con el Club Central agradecerle también que nos hayan cedido las instalaciones para poder hacerlo y bueno, de esta manera la gente está resguardada y sabe que si tenemos mal tiempo, frío, llovina o algo el evento se puede poder hacer ¿desde las 20 horas o antes? 19 horas hacemos la presentación a las 18 ya van a estar presentes todas las academias porque se hace un sorteo para ver quién le toca a primero, segundo y demás y a las 19 ya la idea es comenzar con el acto principal donde bueno, se hace el desfile de las distintas academias se le hace la entrega a los presentes las palabras de bienvenida y más o menos a las 20 calculamos empezar ya con el primer baile la entrada es libre y gratuita eso te iba a preguntar va a haber servicio de buffet a cargo del municipio con choripanes, pizza, tortas asadas bueno, todo tipo de bebidas tortas dulces también lleven el mate se va a cobrar únicamente un alquiler de una silla y el que quiera ir con su silla lo pueda hacer o con su sillón la entrada es libre pero se hace el alquiler de una silla el dinero que se recaude es para cobrar parte de los gastos que tenemos de este evento y también para poder invertirlo en lo que son las academias nuestras que tenemos los talleres de folclore cuando tengan que viajar para indumentaria para lo que requiera un poco la actividad por ahí me planteaban pero por qué no le dieron la plata directamente que se compren las cosas sería más fácil obviamente pero es necesario tener este tipo de evento en nuestra ciudad el encuentro nosotros estamos viajando a varios lugares con nuestros talleres de folclore y también es lindo después poder recibirlos y hacer estos eventos que la verdad que son muy muy lindos y muy convocantes esperamos a mucha gente para este sábado y que motivan mucho más también a los que participan ninguna duda y también motivan a gente que a lo mejor no conoce o no le gusta o no sabía a poder verlo a poder despertarle algo y después bueno poder inscribirse tanto obviamente que nosotros queremos que se inscriban en nuestros talleres del liceo pero hay varias academias también particulares en donde se pueden inscribir para lo que es el folclore bueno planteabas que hay tres fines de semana seguiditos con actividades el otro fin de semana si el otro fin de semana lo vamos a playar bien semana que viene pero lo adelanto es una feria de artesanos y emprendedores calculamos tener aproximadamente 200 porque va a ser una feria regional grande como la que se ha hecho la última y conseguimos gestionar en la provincia el programa Santa Fe en tu corazón desde el Ministerio de Cultura que es este camión escenario donde está recorriendo distintos puntos de la provincia y bueno va a estar aquí en Ceres el sábado 30 con su escenario con su iluminación con todo lo que ofrece el programa este de la provincia y también va a haber tres espectáculos donde van a estar también academias particulares van a estar la parte de danzas de música de nuestro liceo va a estar el grupo de Rock Cuarentena va a estar Romanela Gallo va a estar el Duominetti y la provincia nos trae a Juan Fuentes que va a ser el cierre y después nos vamos al sábado 7 por la mañana vamos a tener un encuentro un torneo perdón un torneo interprovincial de Tejo de adultos donde va a venir gente de Paraná va a venir gente de la provincia de Córdoba y bueno obviamente aquí de nuestra provincia eso va a ser lindo, interesante para que la gente lo pudiera ver va a ser en el Paseo de la Vida y por la tarde a las 17 horas tenemos la Maratón de Otoño que me estaban preguntando que va a ser la largada de la llegada enfrente del Paseo de Emprendedores vamos a utilizar parte de la avenida Tristán Melbrán y parte de Avenida Mayo vamos a hacer un circuito en L y la largada y la llegada va a ser ahí en el Paseo de Emprendedores vamos a cambiar un poquitito los lugares como para que los chicos y la gente que viene afuera ya vayan viendo otras cosas aquí de nuestra ciudad y bueno ir cambiando los circuitos también por ahí es bueno no siempre en el mismo lugar sino por ahí cansa entonces vamos cambiando el lugar así que tenemos tres fines de semana entretenidos con todo lo que es deporte y cultura arte va a haber de todo va a haber de todo así que vayan agendando este sábado 23 encuentro danza folclórica en el Club Central el 30 Santa Fe en tu corazón va a estar en el Paseo de Emprendedores el 7 de mayo en el Paseo de la Vida torneo de tejo y por la tarde 7 de mayo en el Paseo de Emprendedores Maratón 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 Maratón